Y el trabajo comenzó a dar sus frutos. Debíamos ser invisibles al olfato y a la vista. Una loba, muy cauta y recelosa, llamó especialmente nuestra atención. Posiblemente habíamos encontrado la madriguera, pero teníamos que confirmar nuestras sospechas. Efectivamente, la loba tenía ahí sus cachorros. Después de tantos meses de búsqueda en Sierra Morena y en las montañas de León, llegó el momento de prepararlo todo para comenzar el rodaje de la película. Aprovechamos uno de los momentos de ausencia de los lobos para construir un aguardo perfectamente integrado en el medio y que fuese suficientemente cómodo para pasar las largas jornadas de espera. Como dice el refrán, retama florida, loba parida. Y sería una retama la que nos diera cobijo.